And now we come to the thrilling final episode of our Radio Drops. Off the record. Buenas tardes. Sí, debieron ser unas tardes que flipas de buenas. Si ya se te veía que lo estabas pasando pipa. Cierro comunes. Menudo follón, todo precipitado por un despiste de González, hombre, que se fue de la lengua y luego estaba todo arrepentido, el pobriño. Pues reitero mi declaración. Qué buen chavales, no como otros que de vez en cuando, y con lapsus o no, te la lían. La voz de Felipe González hay que escucharla. Se puede estar de acuerdo o no, pero no se le puede meter en el bando de los que no son de derecha. Si es que hay compañeros y compañeras y compañeros y compañeras. Porque esa es otra. Entre tanto nosotros y nosotras, amigos y amigas, bando y banda, ya no sabes cuándo las palabras van con intención de lanzar una pullita o si es simplemente el lenguaje este. Que son algunos y algunas. Que por cierto, menudo lío de que si la cláusula de no sé qué, del estatuto de tal, del comité federal de no sé cuánto, que eligen a no sé quién, si la mitad más uno bla 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 bla. Y que establece. Comillas. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Cierro comillas. Todo clarinete, clarinete. Qué tal, está muy bien, eh. Está, vamos, guapísimo. Y entre tanto ahí estaban los periodistas, con ganas de echarse algo a la boca. Y si algo ha quedado claro de esta pequeña crisis es cuánta gente hay en el PSOE que no sabíamos ni que existía y que apenas les habíamos visto la cara y resulta que son los que parten el bacalao. En este momento la única autoridad que existe en el PSOE es la presidenta del comité federal que les guste o no alguno soy yo. Pero como nosotros no son un poco ajenos, pues todo el mundo y grabando a todo lo que se mueve. Cualquier objeto o ser animado era susceptible de ser arrollado. Y los del PSOE las espera. Madre mía, eran terribles. Sobre todo si hay tráfico. Fíjense ahí al pobre Antonio Hernando en su coche en plan... Punte en verde. Dios... Tú no les mires, Antonio. Tú no les mires. Punte en verde. Me cago en mi puta vida. Si es que mira como somos periodistas. Pasan dos chorradas ahí y ya te vienen con la alcachofa a tocar la moral. Respetar un poco. Hoy es un día muy importante para nosotros la Feria de Zafra. Respetarla un poco. Yo os entiendo. Irle a él, irle a él ahí a fastidiar. El que nos entiende. Vamos a ver, un poco de por favor con las fiestas de Zafra, que es que ya no se respeta nada. Off the record.